Si gestionas un equipo, tienes que probar Monday.com. Monday.com es una plataforma que te ayuda a seguir el trabajo de cada miembro de tu equipo. Nosotros la usamos para todos nuestros proyectos. Me encanta Monday.com porque es completamente personalizable y es algo que no pude encontrar en ninguna otra herramienta de gestión. Puedo elegir qué información quiero ver, lo que nos da más tiempo para el trabajo real. Traté de gestionar todo lo que hacía usando hojas de cálculo. Fue una pesadilla. Ahora tenemos una herramienta fácil de usar. Nos da la confianza de tomar más proyectos complejos. Hay tanto que podemos hacer, filtrar la información, desglosarla y ver datos importantes de cada departamento. Da una sensación de que todo encaja. En serio, si gestionas un equipo, necesitas usar Monday.com. ¡Suscríbete al canal!